El siguiente video fue captado por Chamos y su equipo, lo que logran captar en una noche de investigación paranormal, es sumamente aterrador. ¿Por qué? ¿Qué te vas a hacer? Debe aproveitar que está ahí, vamos preguntar para él. ¿Él está fumando? No, Jefeo. Claro, claro, le pregunta para o cara, es solo un, nosotros somos tres. No, Jefeo, no voy a la, Jefeo, no, 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 a gente no sabe lo que es que el caro es capaz. No, por elaya está de mano limpa, da para ir daqui. O Líberio es un velho, el alí. O cara no tiene nada, o cara está fumando. ¡Jepinho! ¡Jepinho! ¡Volta para dentro del carro! ¡Dios! ¡Dios! ¡Jepinho! 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 ¡Vou tirar la luz del carro! ¡Jepinho! 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 No se aproxima, oh, 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 parceiro Oh, jefinho, no se aproxima dele, oh, jefinho, no se aproxima dele, jefinho Nuestros protagonistas se encuentran con una persona sentada frente a ellos Pero esta persona no hablaba, ni siquiera reaccionaba Cuando Chamos y sus compañeros intentaban tener contacto con él Así que uno de los miembros del equipo de Chamos se acerca a esta persona, de la nada Algo lo empuja, pero ni siquiera este hombre se movió Así que de inmediato Chamos y compañía salieron corriendo del lugar ¿Acaso esto era un brujo? Oh, jefinho, no se aproxima dele, oh, jefinho, no se aproxima dele, jefinho El siguiente video fue captado por un hombre que estaba grabando un video casual para su canal Adentro de un centro comercial, de pronto, esto logra captar justo frente a él ¿Cuál fue la culpa? ¿Cuál fue mi место? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué pasa? Una extraña y aterradora mujer aparece frente a nuestro protagonista, pero esta mujer tiene el cuerpo completamente traslúcido, se movía de un lado a otro y desapareció por completo frente a nuestro protagonista. ¿Qué carajos crees que sea esto? ¿Acaso realmente es una entidad fantasmal o es un montaje creado por este hombre? ¿Qué carajos crees que sea esto? En un estado urbano de Estados Unidos en un sitio abandonado donde supuestamente hay mucha actividad paranormal. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Esta extraña persona que estaba frente a nuestro protagonista desapareció por completo, pero con este video queda más que claro que no era una persona normal. El rostro que tenía era completamente aterrador. Y también, algo muy extraño, es que ni siquiera se movía y nuestro protagonista asegura que esta persona desapareció frente a sus ojos. Un explorador urbano de Brasil fue avisado de un sitio donde supuestamente se aparece una bruja. Mucha gente le asegura esto a nuestro protagonista. En este sitio realmente habita una bruja y es muy peligrosa. Así que nuestro protagonista acude al sitio. Y esto es con lo que se encuentra. ¿Qué? 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 ¿Qué Yo solo quiero ayudar a su hermana y ayudar a usted, ¿tá? Entonces, para, calma Yo voy a ayudar a ustedes dos, ¿tá bien? ¿Se está me escuchando? Para, para, por amor de Dios, para Olha, es lo siguiente Yo voy a ayudar a ustedes dos, yo vi a su hermana ahora aquí, ¿tá? Yo vi a su hermana ahora aquí, ¿tá bien? Entonces, mira, déjame ir a pegar el carro Seguí aquí de a pé, seguí reta Reto aquí, ¿o? Seguí va a dar de frente con ella, con certeza Calma Ei No tiempo, creo que no tiempo Calma Espera, droga Virginia, por amor de Dios, Virginia ¿Qué está sucediendo con usted? ¿Qué está sucediendo con usted? ¿De nada, usted se va a hacer agresivo así? ¿Qué está sucediendo? Virginia Calma Calma, Virginia Ó, déjame… Dios mío No lo he�ursado No lo voy a españar No lo has 담eldad Renata está aquí, ¿o? Yo vi, ella está aquí, ¿tá? Yo prometo para ustedes Esta extraña mujer aparece frente a nuestro protagonista Pero ella No deja de observarlo Y cada vez intenta acercarse más a este hombre Al final, la mujer saca algo de su ropa, algo con lo que quería atacar a nuestro protagonista. De inmediato, este hombre sale corriendo del lugar. Aquí la incógnita es, ¿será acaso que esto era una bruja o una mujer que simplemente quería acabar con nuestro protagonista? ¡Presta atención al siguiente video donde vemos a una chica que le está jugando una broma muy pesada a su mascota! ¡Mira con atención esto! La mascota de esta mujer se quedó completamente asustada después de haber visto esto. A su dueña disfrazada de esta manera. A su dueña disfrazada de esta manera.